La actriz estaba separada de su tercer esposo, el cantante Enrique Guzmán, con quien concibió a sus últimos dos hijos, el productor Luis Enrique Guzmán y la destacada rockera Alejandra Guzmán. Luego de la temprana partida, sucederían algunos hechos escandalosos en la familia entre la hija mayor y Silvia. Ambas estuvieron separadas por dos años, pero la pérdida de una hija las volvió a juntar. Se pidieron perdón y su relación se fortaleció. Silvia Pazquel es madre de la actriz Stephanie Salas, que le dio su primera hija a Luis Miguel. En 2016, Silvia Pinal contaría en su libro autobiográfico, Esta soy yo, el romántico y violento amor entre comillas con el artista que había sido pareja de Angélica María y Rocío Durca. Yo dije, ¿a quién le va a importar si tuve un novio, si tuve 10, si no sé qué, si no sé cuánto? Y a pesar de todo lo que le sucedió, hubo un programa sobre hechos dramáticos que ella presentaba. Vamos a ver el caso que nos envía Paola. Gracias.